Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Sean todos bienvenidos. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del segundo trimestre. La lección tiene por título, Dones espirituales para evangelizar y testificar. Veamos de qué se trata esta lección y esperamos que Dios les bendiga. Como iglesia hemos enfatizado correctamente acerca de los dones espirituales de la profecía. Sin embargo, no siempre hemos enfatizado la importancia de otros dones para la edificación del ministerio. La lección de esta semana nos hace una invitación para descubrir los dones que Dios nos ha dado. También nos enseña que cómo estimulando a otros ellos también puedan descubrir para aprovechar los dones que Dios les ha dado. De hecho, los dones espirituales son atributos especiales que Dios les ha dado a cada miembro de iglesia para ser usados para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Veamos qué nos dice la lección de esta semana con relación a que los creyentes ya están dotados de estos dones. La Biblia dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Veamos qué dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? La Biblia nos está diciendo que todos nosotros, todos los creyentes, hemos sido dotados con dones especiales para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice así, Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, Dios nos ha puesto como administradores de un don especial para la obra del ministerio. Quisiera que se ponga a pensar en el gran líder Moisés. Moisés fue llamado por Dios para hacer una obra. Moisés tenía un don de Dios para guiar al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Dios le llamó, él dijo, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dijo, oh, señor, tengo una vara. Y con esa vara, Dios usó a Moisés para hacer grandes maravillas, y el don que Moisés había recibido fue un ministerio de salvación para todo el pueblo de Israel. Sin duda ninguna, Moisés jamás se imaginó que con una vara él iba a hacer grandes proezas. Esa vara representa el don de Dios que Dios le dio a Moisés para guiar a su pueblo. La pregunta es, ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado para gloria y honra de nuestro Dios? ¿Cómo ministras a otros? Tal vez tú sentirás o pensarás que no tienes ni siquiera una vara, pero no es posible. Dice la Biblia que Dios llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cómo lo has recibido? ¿Cómo lo ministras? Solo tú sabrás cómo lo usas o cómo no lo usas. Que Dios te bendiga y espero que uses para honra y gloria de Dios el don que Dios te ha dado, el don que está en ti. Veamos qué dice el diccionario con relación al don. Don, objeto concreto o favor especial que se da a una persona sin que ésta lo ganara. En otras palabras, el don supremo de Dios a los hombres es su Hijo. Mediante Él se salvan y se santifican los hombres. En otras palabras, es mediante el Espíritu que vienen los dones, los dones de sanidad, los dones de milagro, los dones de profecía, los dones de lengua, los dones de capacidad de enseñar y el más sublime y el más grande de todos los dones, que es el amor. Los dones de Dios, para nosotros, sean temporales o espirituales, se resumen adecuadamente en las palabras del apóstol. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Minístralo conforme a la medida del don de Dios y la fe que Dios te ha dado. Veamos qué sigue diciendo la Escuela Sabática con este interesante tema. Sin duda ninguna, tú has tenido la experiencia, al igual que yo, de ver cuando una persona es llamada para un ministerio. Tal vez se le da un cargo, el cual la persona un tiempo después lo rechaza y renuncia. ¿Por qué se dan este tipo de cosas? Sin duda ninguna, el Espíritu reparte conforme a la medida del don de Dios. Los dones espirituales de una persona están definidos de acuerdo al lugar, las características de la persona. Dios usa a ese individuo para un ministerio de manera especial y efectiva. De tal manera que así como el hecho de los apóstoles en el capítulo 13, del versículo del 1 al 3, nos dice que Bernabé y Saulo fueron apartados para la obra del ministerio, para una obra especial. Los otros discípulos, aunque eran discípulos y el Espíritu les repartía también, no fueron llamados en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta que el Espíritu reparte de acuerdo a la medida del don de Dios. Y es el Espíritu el que reparte. Podemos decir, como la Biblia dice, que el Espíritu os convencerá de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu os llevará a toda verdad. El Espíritu, cuando Él venga, os revelará todas las cosas. De tal manera que es el Espíritu el que reparte estos dones y de acuerdo a la medida del don de Dios que recibimos, nosotros podemos ministrar a otro. Estos dones son muy importantes. Es importante que la comunidad de creyentes pueda entender cuál es la función que cada individuo tiene dentro del cuerpo de Cristo. Escuchen lo que dice la lección de Escuela Sabática. Al comprender por qué el Espíritu otorga dones espirituales, vemos cuán vitales son para la salvación de los perdidos que necesitan a Cristo. Por medio de este llamado, cada creyente está involucrado de diversas formas en la obra de esparcir el Evangelio. Entonces, estamos diciendo que el Espíritu lo reparte, pero hay diversas formas, hay diferentes dones. Unos hacen milagros, otros evangelizan, otros predican, otros testifican, otros enseñan, a fin de edificar el cuerpo de Cristo para la obra del Evangelio. La Escuela Sabática nos presenta temas tan interesantes que vamos a descubrir ahora mismo cuáles son nuestros dones. Miremos qué es lo que nos dice la Escuela Sabática. Posiblemente, para ti es fácil descubrir los dones y talentos de otra persona. Sin duda ninguna, este es un proceso por el cual podría llevarle a muchas personas descubrirlo durante toda su vida. Sin embargo, podemos también considerar cuáles son tus dones cuando nosotros, de una manera simple y sencilla, nos ponemos cuidadosamente a descubrir cuáles son las cosas que más nos agradan hacer en esta vida. Se ha dicho que algunas personas han tratado de descubrir cuáles son los dones que Dios les ha dado. Sin embargo, llegan a sentirse chasqueados cuando tal vez la Junta de Nombramiento los llama y los pone en un cargo para el cual ellos creen que no han sido llamados. De tal manera que para evitar esos problemas, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 27 al 31, Escuchemos lo que la Biblia dice acerca de descubrir los dones espirituales. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. De tal manera que Dios ha puesto en la iglesia diferentes dones y cada uno debe de administrarlos conforme al don y la medida de fe que Dios le ha dado. Veamos cuáles son los otros dones a los cuales se refiere la lección de esta semana. Al pensar en los dones espirituales, tendemos a concentrarnos en los dones del evangelismo, la predicación y la enseñanza. Sin embargo, la experiencia de la iglesia primitiva nos da una luz de cómo se debe de administrar en estos tiempos modernos el ministerio de la evangelización. Resulta que hubo una murmuración de los griegos en contra de los hebreos de que las viudas de los griegos estaban siendo despidadas porque a la hora de repartir los alimentos ellas no eran atendidas debidamente. Así es que el Espíritu de Dios les reveló a los discípulos cómo hacer para resolver este problema. Resulta que ellos decidieron orar para que Dios les revelara qué deberían de hacer. Y así fue que escogieron a los diáconos para servicio de la obra de la predicación. Y los diáconos se dedicaran al servicio de todos los nuevos creyentes. La Biblia dice que el Señor añadía cada día más a los nuevos creyentes a la iglesia primitiva. Y de esta manera, además de añadirla, ellos también eran atendidos y servidos dentro de la comunidad de la iglesia. Así es que estos otros dones, de los cuales muchas veces nosotros no pareciéramos hacer mucha atención, también son importantes dentro de la iglesia. Una iglesia funciona si tiene líderes en el área de la organización, finanzas y otras áreas. Quienes sirven en estas áreas deben sentir que son parte del equipo y que su contribución es esencial para el impulso misional de la iglesia. Así es que existen otros dones que Dios ha repartido para el servicio de la iglesia. Y estos también son necesarios para el avance de la obra. Miremos qué dice la escuela sabático con relación a los dones y la responsabilidad cristiana. Recuerden, somos mayordomos de Dios y todos los dones que Dios nos ha dado, nosotros debemos de administrarlos. Veamos qué dice la lección con relación a los dones y la responsabilidad cristiana. Todo privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Y con los dones espirituales no es diferente. Los dones y la responsabilidad cristiana de usar los dones que Dios nos ha dado de manera sabia y santamente. Jesús jamás usó los dones de Dios para su propio beneficio. Al contrario, Él los utilizó para bendecir a aquellos que estaban en necesidad. Recuerden que el don es un regalo de Dios en el cual no tiene ningún precio. Pero éste también lleva consigo la responsabilidad para administrarlo a aquellos que lo necesitan. Esta semana vimos que lo que haga la iglesia debe hacerse bajo la autoridad y la dirección del Espíritu Santo. Debemos buscar la voluntad de Dios y obrar en armonía con lo que el Espíritu nos revele. Los discípulos permitieron que el Espíritu Santo los dirigiera. Y todas las veces que ellos hicieron esto, Dios los bendijo y los guió hacia donde Dios quería que se cumpliera la misión. De tal manera que los dones que Dios nos ha dado son una responsabilidad cristiana. Y todos debemos tener el cuidado de cómo los utilizamos. Sin duda ninguna esta semana hemos sido bendecidos con una gran lección. Hemos aprendido cómo los dones espirituales son usados para la evangelización y también para la textificación. Nos hemos dado cuenta de que todos los creyentes hemos sido dotados de una bendición especial, de un don para poder evangelizar e identificar. Además, hemos descubierto cómo el Espíritu Santo tiene dones para repartir a todos los hombres. De tal manera que la iglesia esté preparada y equipada para hacer la obra que los ángeles quisieran hacer. De tal manera que hemos sido bendecidos con una gran lección. Sin embargo, quiero dejarles la reflexión de lo que puede ser la próxima lección. La evangelización y la identificación como un estilo de vida. Espero que les haya gustado esta lección y que les haya sido de mucha bendición. Les habló Marlon García desde mi Escuela Sabá. Y los espero la próxima semana con esta tremenda lección. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.